Luego de ser suspendido por incidentes como consecuencia de la falta de espacio, reclamaban los familiares de las víctimas de la tragedia de República de Cromañón ingresar a la sala. Esto no fue posible, pues bien, el próximo martes finalmente comenzará el segundo juicio por la tragedia. En el día de ayer fue suspendido por incidentes el segundo juicio por Cromañón. Nosotros estábamos adentro, o sea, no sabíamos qué pasaba afuera, solamente escuchábamos los ruidos. Y bueno, volvió la doctora y dio por finalizada, suspendida, la primera audiencia para asegurar o para dar seguridad a los familiares que estaban dentro del recinto como a los abogados querellantes, los abogados defensores y los imputados. ¿Qué se reclamaba? Reclamaban que era una decisión injusta la del Tribunal Oral 24, que hayan dado una sala tan pequeña para una causa, una mega causa como esta, donde hay 194 fallecidos. Los familiares de las víctimas reclaman al tribunal, entre otras cosas, respeto. No entiendo a estos tres jueces, porque si volvemos al primer juicio oral, nos permitieron leer los nombres de los chicos por respeto a ellos. Y además, otra cosa, nos hacen callar la boca cuando en el primer juicio oral permitieron a la madre de Pato Fontanet y a los que estaban ahí arrojarnos papelitos y lo que hizo la madre de Pato Fontanet, el FACU, que nos dedicó a nosotros los familiares. Entonces, ¿cómo es la historia? ¿Permiten eso y no permiten que se lean los nombres de nuestros chicos? Yo creo que al Tribunal Oral le faltó el respeto a la memoria de nuestros 194 chicos. Gracias.